Muchas gracias por su tiempo y los militares, dos de ellos de alto rango a cargo de los uniformados que murieron en el ataque de las FARC en Buenos Aires, Cauca, hace unas semanas, le habrían mentido a las autoridades en relación con lo que ocurrió en estos hechos. Así lo considera la Procuraduría General de la Nación, que como les habíamos anticipado, abrió investigación formal contra nueve uniformados vinculados al caso. Por lo menos nueve militares, dos de ellos de alto rango, le habrían mentido a la Procuraduría General de la Nación acerca de los hechos que se presentaron en zona rural del municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, y que ocasionaron la muerte a 11 uniformados del ejército, presuntamente por un ataque de las FARC a mediados de abril pasado. Los primeros indicios de la investigación señalan que los militares, abro comillas, entregaron información vital que no correspondía con la realidad o la ocultaron. Incumplieron órdenes, instrucciones, recomendaciones e informaciones superiores, cierro comillas. En consideración del Ministerio Público se evidencia también que se presentaron faltas en las normas de precaución, falencias en el armamento y ocultamiento de información frente a estas negligencias por parte de los uniformados. Funcionarios de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría indagan por qué no había un comandante al mando de las acciones militares, así como por qué se desconocieron los protocolos de seguridad, como también las falencias en el armamento de los militares asesinados, a pesar de que el lugar es considerado como zona roja por la constante presencia de grupos armados al margen de la ley. Los investigados por la Procuraduría son un coronel del ejército, quien era en ese momento comandante del batallón al que estaban adscritos los soldados, un mayor y siete suboficiales.